Sebastián Rulli y Angelique Boyer comenzaron este año 2021 con una noticia muy triste. Ellos están pasando por un momento sumamente difícil, por la pérdida de una persona muy joven. A través de sus cuentas oficiales, Angelique Boyer y Sebastián Rulli dieron a conocer la pérdida de una gran amiga muy cercana, llamada Regina. Ellos quisieron despedirse con emotivos mensajes en sus cuentas. Por su parte, Angelique Boyer compartió una foto en la cual escribió Sebastián Rulli optó por compartir esta misma fotografía, pero con pocas palabras, ya que él mencionó Ambos nos demuestran que esta joven era una persona muy cercana a la pareja, Por lo cual, sin duda alguna, les deja un muy mal sabor de boca. Regina era una mujer sumamente joven, llena de vida. Ella era muy activa en redes sociales. La última publicación que hizo, tan solo data del 29 de diciembre del 2020. De acuerdo a varios comentarios que se pueden leer en esta última publicación, Regina lamentablemente tuvo un percance automovilístico. Ella perdió la vida viajando en una carretera. Esta fue la misma imagen que Angelique Boyer y Sebastián Rulli nos compartieron. En esta podemos ver que la joven está frente a un gran ventanal, con un precioso jardín de fondo. Hasta este momento son pocos los informes que se conocen acerca de esta joven, quien al parecer no formaba parte del medio del espectáculo, pero dicen era una conocida influencer. A ella le encantaba viajar, pasear por todo el mundo. Incluso medios de comunicación revelaron que en un inicio, ella radicaba en la Ciudad de México y después se mudó a Tulum, donde estaba informando el gran cambio radical que tuvo al realizar esta mudanza. No pasó mucho tiempo para que los seguidores de Angelique y Sebastián mandaran sus condolencias. A través de diferentes mensajes, ellos se mostraron muy consternados, debido a que la pérdida de esta mujer es muy impresionante. Regina era sumamente joven. Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron cobijados por tanto cariño de sus internautas, los cuales se solidarizaron a través de mensajes de apoyo. En estos tiempos, Angelique Boyer también ha tenido otras pérdidas. En el 2020 se mostró muy sensible al despedir a otra de sus amigas muy cercanas. Amy Camacho perdió la vida en condiciones muy, muy lamentables, después de que ella padeció un derrame cerebral. Amy Camacho era la dueña del zoológico African Safari y había sido sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, ella tuvo muchas complicaciones derivado de esto, por lo cual terminaron por arrebatarle la vida. Esto significó un momento muy triste para la francesa. Y de igual manera, a través de redes sociales, le dedicó el siguiente mensaje. Amy, te vamos a extrañar mucho. Somos afortunados los que te conocimos. Gracias por regalarnos tanto amor y sabiduría. Por ser tan humana y enseñarnos que lo imposible es temporal y con pasión todo se logra. Te quiero mucho. Últimamente en estos tiempos hemos podido ver como mucha, mucha gente ha perdido la vida. Lamentablemente las personas parten de este mundo a muy temprana edad. Por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorarlos. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así la pérdida de Regina pueda ser recordada. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.